La capital de los simios Bienvenidos una vez más a su programa favorito denominado La capital de los simios ¿Qué onda ahí? El profe no lo puede creer, el profe no lo puede creer Tenemos formación completa, somos los más grandes Decátalo otra vez Muchachos No, no estamos completos, lamentablemente, don profe, parece que no Estamos reunidos ¿Qué pasó? Falta alguien Falta el cholo ¿Está durmiendo el cholo? Está chulito ¿Está durmiendo el cholo? Con el frío Pero... De veras ¿Cómo está don Station? Bien, pues, don profe Estoy aquí aún en confinamiento ¿Cuándo irá a terminar todo esto? Ojalá que pronto Ojalá que antes del 18 Lo que más esperamos Don Fanchop, ¿cómo está? Aquí estamos, pues, confinados Los escucho raros La última vez que los escuché Los escuchaba así, 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 así ¿Por qué? ¿Cómo así? Explíquese pronto porque se me da para mucho que pensar ¿Por qué? ¿Por qué? Los escuchaba, los escuchaba, los escuchaba Así, 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 así De mal, de mal, de mal, de mal De mal, de mal, de mal Ah, el la... ¿Cuándo? El jueves, el jueves, el jueves, el jueves El jueves se escuchaba como el pico, como el pico, como el pico, como el pico Pero por favor Esta es nuestra voz original Esta es nuestra formación original Muchachos, estamos en la capital de los simios Como corresponde En nuestra casa Exactamente In the house In the house ¿Y usted, profe, cómo está? Bien, bien Eh... Aburrido Más aburrido que callo feria Sí ¿Por qué usted quiere tomar? Sí, sí, sí Sí, porque soy un hombre respetuoso en la ley Uy, respetuoso Estoy triste Estoy triste porque se llevaron a la tía Miriam Y la escala quedó sin... ¿Queda estar asustado? Queda asustado O sea que la escala Mis condolencias Eh... Vamos a tener que revivir ese local Porque no puede morir Postúlate De dueño De verdad ¿Cuántos partidos vio Del campeón internacional ahí? Uf... De hecho Todavía recuerdo Que vi la final De la Champions Eh... Real... Eh... Juventus Con Real Madrid Oh, sí me acuerdo Estaba invitado Pero no fui No, no, era Juventus Con Barcelona Cuando estaba el Arturo Vidal Jugando por Juventus Ah, ya De esa fecha ya que no No iba a donde la tía No, sí Iba después Pero recuerdo ese partido Especialmente Sí Ah, perfecto Pero... Ahora no es necesario Profe No es necesario Que vaya a donde la tía Para ver su partido ¿Por qué? Porque tenemos A nuestro gran oficiador Que es Rolandino Y PTV Efectivamente Que es la nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y del mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y IPS 4 Soliciten su demostración De 3 horas Y si mencionan La capital de los cibos Van a tener un descuentito Al contratar el servicio Para más información O consultas Directamente al WhatsApp De Rolandino Más 569 78 69 08 12 Repito Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Bravo 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 Yeah Ahí pueden encontrar Todos los partidos Y a nosotros Los profes Donde nos pueden encontrar Nos pueden encontrar A partir del día Lunes Tempranito Y fielmente Por Spotify Después A las 10 de la noche En horario estelar Horario prime Por punto FM Punto CL Radio punto FM Punto CL Y el día martes Ya en la tarde A las 2 de la tarde Publicamos En YouTube Muy bien Perfecto Y también Y también nos pueden seguir En otras redes sociales Estamos en Facebook Como Capital de los Simios Con K Si nos quiere escribir También Capital de los Simios Arroba gmail punto com En Twitter También estamos Como Capital de los Simios Y en Instagram Así que Para todos los gustos Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Y tenemos la semana Ultra cargada de noticias Pues muchachos Así que Parece si vamos Con esos titulares Eso mismo Voy a decir Un buen día Vamos Déjale Y viene esa musicita Que tanto nos gusta Esa Con carla chul Yo no soy primero ¿Quién viene primero? Yappu A Station Ah A mí me tocaba De veras Se me fue Me gusta el volador Pero estas son cosas Que pasan Vamos nomás Se vienen las 500 lucas Sepa si le tocan Las 500 lucas O no Cambio de gabinete Y cuenta pública Se vienen los duros Del rechazo O era para dejar Contenta a la gente Desempleo Se dispara A más del 12% ¿Y quién hace Las prostitutas? Tito Fernández Y su nueva casa Se lo van a hacer De hoy ¿Ven? ¿Por qué tenemos nueva casa? Estamos de fiesta Y hay que inaugurarla Como Dios manda Todo esto y mucho más ¿En dónde? En la capital De los simbios Vamos a la pauta Es que es un simbio Más sensual No parece simbio Sensual Parece otra cosa Pero bueno Calienta menos Oiga profe Ustedes van a tocar Las 500 lucas ¿O no? ¿Qué cosa? ¿Qué van a hacer Con las 500 lucas? Ah Pero de veras Cada un fanchop No le toca Si no un fanchop Tiene trabajo Yo aún laburo Claro Es un bendecido Sí Bendecido Lero 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 Porta me saco Con el 10% 500 lucitas Ojo Que no les toca a todos Ojo con eso ¿A quién le toca profe? Bono de 500 lucitas Al profe El bono de 500 lucitas Que quedó listo 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 Para que sea despachado Para ley Por nuestro Amado líder Supremo Presidente de la república Consiste en lo siguiente Para toda aquella persona Que gane O ganaba Perdón Ganaba Entre 400 Y un millón y medio De pesos Va a poder obtener Este bono de 500 mil pesos O sea El que ganaba Menos de 400 mil pesos Fuiste bueno Ahora Si usted Por ejemplo Ganaba El año pasado Más de 500 lucas Y ahora este año Le fue mal Y está ganando 300 lucas Y quedó sin pega Va a poder obtener Esto También Toda aquella persona Que hayan bajado Un 30 Por ciento Su sueldo Van a poder Acceder A este bono Que eso también Es bastante importante O sea Que si usted Ganaba un millón De pesos Y por todas Estas cuestiones Llegó a la empresa Le dijo ¿Sabe qué? Lleguemos a un acuerdo Pucha Trabajas desde la casa Pero te pago 600 lucas Va a poder Optar a este bono Porque Su sueldo Bajó más de un 30% Para todos aquellos Que ganen Entre un millón y medio Y dos millones Va a ir decreciendo Desde 500 Hasta 100 mil pesos Ahora ¿Qué es lo importante De todo esto? ¿Cómo lo cobramos? ¿Cómo lo cobramos? ¿Cómo sabemos Si somos beneficiarios De esto o no? ¿Cómo lo cobramos? ¿Alguno de ustedes ¿Saben? ¿Cuál es el dinero? Ni idea Yo tengo entendido Que mediante El servicio Impuesto interno Nos puede consultar Si le toca el bono O no Pero más allá No tengo Cresta idea Ya Aquí Lo vamos a dividir En dos partes Primero La noticia La gente Va a poder Ingresar a la página En el servicio Impuesto interno CI.cl O sea Si con una I más Servicio de impuesto interno CI.cl Ahí le salió No es así vos profe ¿Cómo es? En el servicio Impuesto interno CI.cl Ah El CI.cl Vamos a poder Decirle entonces OEC OEC CI.cl Dame mi plata A ver Entonces Usted ingresando a la página Va a ver un banner En un costado Que diga Pinche aquí Y Entrégueme Su número de carnet Y su clave Ah no Esas son las estafas Cuidado con eso Cuidado con eso Que es tan fuerte La estafa No En impuesto interno Va a ver un banner En el cual le va a decir Ingrese su root Y vea a cuántos beneficios Usted puede optar O sea Ni siquiera Vaya a tener que postular Ni nada Simplemente El servicio Impuesto interno Te va a decir Usted es apto Oye Profe Y aquí hay una magia Dígame Pero tenés que tener Clave única Para entrar ahí Al servicio Impuesto interno O no No Es una clave Manual Que tú Que tú gestionas Ahora Yo no sé Si uno va a tener Que ingresar Esa clave Que es la clave Del contribuyente Esa Porque uno va a ingresar El carnet Y te va a decir Si tú eres beneficiario O no Ya Pero Yo creo Profe Que va a ser Similar a lo que Están haciendo La AFP La AFP Dividieron Sus páginas Digamos Y tienen Acceso a la página Principal Y acceso A la página Donde uno solicita El 10% Que esa página No necesita Una clave como tal Yo creo que va a ser Algo parecido Con el servicio Impuesto interno Porque va a haber Una avalancha También de gente Buscando esto Ahora ¿Por qué el gobierno Hizo esto? Yo creo que Esa es la pregunta Del millón No La pregunta Del medio millón En este caso Claro Si lo pensamos Un poco analíticamente Con el ingreso Familiar de emergencia Pasó que Mucha gente dijo Hoy De un día para otro Pertenezco al 90% De los más ricos De Chile O sea Convivo con Luzic Con Farc Y con Piñera Cuando la realidad Obviamente no era esa Entonces mucha gente Se sintió estafada Y dijo No A mí no me van a dar Ningún beneficio Porque no cumplo Con los requisitos Y cambiaron Hicieron Mostraron finiquitos Algunos hicieron Chanchullos Arreglaron Su registro social De hogar Hicieron De todo Para que les pudiera Salir este beneficio Y le salió Y le salió Efectivamente Le salió Primera cuota De 65.000 Segunda cuota De 100.000 Y tercera cuota De 100.000 Y falta la cuota De agosto También de 100.000 Más Está contento Profe Oiga Profe No diga No diga Esas cosas Que este programa Lo escuchan En la moneda Ah verdad Sí Verdad Está contento Profe No se Anda alumbrando Claro No pero efectivamente Para la gente Que había quedado 60 y podía Cambiar su situación Efectivamente La cosa es que El servicio De impuestos internos Tú no lo puedes Engañar A papás A papás fisco No No se le engaña Entonces El papás fisco Va a ver que tú Si el 2019 En promedio Ganaba más de 500.000 pesos Te va a considerar Para esto Si no ganabas Te pongo un ejemplo Entraste a trabajar En enero Y ganabas 500 lucas Te echaron en mayo Por el tema De la pandemia Cagaste Profe Eso se calcula Por el líquido La verdad No tengo puta idea O el bruto No se si el líquido O imponible Buen punto Muy buen punto Porque en ninguna parte Lo especifican Bueno igual Cagué en todas No dicen Recibieron un sueldo No No dicen En ninguna parte Si era líquido O imponible Yo supongo Que debiera ser Imponible Pero En una de esas Estos locos Le dicen que Es líquido Y cagan Cortan 20 para arriba Porque un sueldo líquido De 400 mil pesos Significa un sueldo bruto De 500 O sea que Igual es de 500 lucas Para arriba Claro Pongámoslo en el peor De los casos Entonces Entonces Automáticamente El servicio impuesto interno Como ya tuvo Tu declaración De renta pasada O sea A todos los que querían Ocultar rentas Papitos corazones De nuevo Volven a cagar Todos los que ocultaron renta Ocultaron boleta Ocultaron cualquier otra cuestión O cualquier otro ingreso Que pudieran tener Para no pagar El global complementario Pueden ahora Haberse perjudicado ¿Por qué? Pueden ahora Haberse perjudicado ¿Por qué? Porque el servicio impuesto interno Va a tomar todos los ingresos Que tú obtuviste el año pasado Va a sacar un promedio Por los 12 meses Y va a decir Si tú calificas o no Y si tú Por ejemplo No sé Pongo un ejemplo Los garzones Los garzones Están contratados por el sueldo mínimo Pero sabemos que muchos garzones Antes de la pandemia Ganaban 700, 800 lucas ¿Puras propinas? Por las puras propinas Efectivamente Pero era plata que ganaban No, propinas Los auxiliares de farmacia Por eso No, propinas Porque las propinas No eran contabilizadas Los auxiliares de farmacia Que ganaban por comisión Los vendedores de las grandes tiendas de retail Todos ellos trabajaban por el mínimo Más la comisión que les tocaba Y como esa comisión Muchas veces No se podía acreditar Bueno, en las tiendas de retail Y farmacia Sí, porque están dentro de los sueldos Pero los garzones no Entonces Muchos de los garzones No van a poder optar Este beneficio Lamentablemente Tomó un punto Todo y mal Sí Oiga, profe Y yo tengo una pregunta Si yo ya solicité Mi 10% ¿Puedo acceder Al bonito De 500 lucas? Efectivamente Son leyes Completamente distintas Qué buena pregunta Station Así que usted va a tener Su mínimo Un millón Bueno, a menos que tenga menos plata En la FP Pero Va a tener su milloncito Más las 500 lucas Y ojo, además Viene un crédito blando Ajá Un crédito blandito De 3 cuotas mensuales De 650 mil pesos Que van a ser pagaderas Recién la primera cuota En abril del 2021 Ojo Que van a sumar O sea Del 2022 Perdón Van a sumar Todos los ingresos Que tú tengas En el año 2021 Y te van a descontar El 5% De esos ingresos Anuales Ojo con eso Ajá No es que te descuenten El 5% Del sueldo De un mes No Es el 5% De todo lo que ganaste El año anterior Afírmate O sea, el 2021 Afírmate O sea Se vienen buenos Los asados Para septiembre Se vienen buenos Los asados Para septiembre El problema es que No hay lugar Donde hacerlo Eso sí Lamentablemente El teleasado El teleasado Claro Una lástima Pero ojo Con los que vayan A pedir El famoso Ojo piojo El Préstamo El famoso crédito Porque claro Es un crédito Blando Con tasa interesero Se pagan un año Después Para pagar Y si Y si a ti No te da el sueldo Porque no encontraste pega Eres profesor de historia Y por lo general Nunca tienes pega Puta Ideal Pídelo Pídelo Porque a la larga No lo vais a pagar Está claro O por lo menos Alguna cuota El estado Te lo va a subsidiar Porque siempre Estamos sin pega Perdón Siempre Esos baluartes De la educación Esos profesores Tan valiosos Están sin trabajo Consejos del profe Cesante Exacto En capital De los cesantes Entonces Si Claro Lo más probable Es que el próximo año Uno también es cesante Y el otro también es cesante Entonces uno va a poder Pedir estos créditos Y al final No terminar pagándolo Pero para el resto De los comunes mortales Claro Para el resto De los comunes mortales Que si Que si trabajan Y que pueden encontrar Pega relativamente Entre comillas fácil Después vamos a tocar El tema del desempleo Pero entre comillas Más fácil Y que tengan cuidado Que todo lo que ganen Durante el año 2021 Les recomiendo Que vayan guardando Esa colita Porque después Se la van a cobrar De golpe y porrazo Y no les conviene Buena profe Buena información Se mandó Oiga Y hubo cambio De gabinete También esta semana Cambio de gabinete Si pues Lo estuvimos conversando ¿Con quién? El día jueves De todo un poco De todo un poco En puntofm.cl Exactamente De todo un poco 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 O sea perdón El 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 Don Stachon ¿Qué opinan ustedes De ese cambio de gabinete? ¿Qué le pareció? A mí me pareció Correcto Yo la verdad Creo que Algo se iluminó Piñera Pero mire Yo vi una columna O sea vi unos comentarios De Mochatti Y le encontré toda la razón Yo el cambio de gabinete Lo vi enfocado A personas más duras De la derecha Y cosas así A hacer un reenroque Y unas jugadas Un poco de ajedrez Pero también Escuchando El comentario De Mochatti Me doy cuenta De que Este enroque Se hizo en favor De una posible Candidatura Presidencial De la VIN Y Y una posible Digamos Victoria Residencial Para él No sé si usted Opina lo mismo Qué buen punto Porque todos Los Ministros Que se cambiaron Son todos Digamos Cercanos a él Excepto Desborde Sí pero Desborde está en defensa ¿Y defensa Qué es defensa? Del borde queso No Ojo Ojo Desborde queso Ojo Recuerden que La primera Humanoide Perdón La primera mujer Que salió Del ministerio De defensa Se convirtió En presidente Sí pues No es un cargo Tan minúsculo Bueno que Anamán también Fue ministro de defensa Y no pasó nada Así que da lo mismo Así que ya También Sí Sí que Hay que ver Los contextos Mira A mí lo que más Me llama la atención Es que Piñera Haya traído Actores de Hollywood ¿Perdón? ¿De verdad? ¿Perdón? Sí pues puso Puso al ministro De interior ¿Pues? Ah el de Ghost ¿Cómo se llama este actor? Efectivamente Es actor de la película Ghost Fuera de mi tren Para los que recuerden Los más Los más viejitos Como nosotros En la película Ghost La sombra del amor Patrick Swite Como fantasma Con Demi Moore Demi Moore Se trata Claro Se da cuenta De que hay otro fantasma Que puede Que tiene contacto Con las cosas Que puede mover hojas Puede mover asientos Basureros Y cosas así Entonces él dice Guau Yo quiero hacerlo como él Y le enseña La milenaria técnica De los dos dedos Ay de ahí viene Esa técnica De ahí viene esa técnica Pues la milenaria De los dos dedos Juntito ahí Ahí para arriba Curioso Ahí está Se llama Vincent Chiavelli Claro Alias Víctor Pérez Justamente Es que Víctor Pérez Lo usa en Sudamérica Claro Él es el nuevo Ministro del Interior En ese tiempo Trabajó en Ghost Y ahora es Ministro del Interior Y ahora es Ministro del Interior Efectivamente Sí Él es uno de los duros De los duros De la UDI Uno de los que Supuestamente Va a llegar a traer Pasa la broncanía Las pelotas Y primos No Y primos Exacto Claro No Supuestamente Entre comillas La izquierda Se está quejando Que era el Nuevo gabinete El rechazo Espérate La izquierda Se está quejando Qué rara esa wea Sí Sí que raro De veras Sí No deberías quejarse Los weones Si ya Dos años de gobierno Están ya Todo caso Sí ¿Quién más Profe Llegó Bueno Hicieron un enroque Ahí entre Carla Rubilar Y Monkiver Creo Claro Yard Yardvin Se fue al Ministerio De Desarrollo Social Viste También tenemos Más famosos Que actuaron en Puro artista Nomás En el En los ministerios En la amenaza fantasma Claro Entonces tenemos ahí A Yard Yardvin Que está En el Ministerio De Desarrollo Social Haciéndole un enroque Con Monkiver Que antes había estado En el Ministerio Del Trabajo Y así Sucesivamente Se van enrocando Ya Pero fundamentalmente Yo considero que Que sacaron a Desborde Por un tema De que Desborde Estaba Moviendo mucha agua En el Congreso Era presidente Del partido Por lo tanto No se le podía llamar A la orden Porque Por ser presidente Del partido Él tiene mucho poder Y estaba revolucionando Mucho la agua Entonces Saquémoslo de ahí Pongámoslo en un cargo Que tenga menos Menos Mediatez Que Si se van a agarrar De las mechas Se agarren adentro de la moneda Entre Piñera y él Se pueden agarrar a puteas Si quieren Pero Nadie lo va a saber Nadie lo sabrá Creo que esa es como La Esa fue La lógica De sacar a Mario Desborde Acuérdense que Mario Desborde Fue el primer diputado De derecha Que dijo que estaba abierto A debatir el 10% Y de ahí se sumaron los demás Y yo la cago Mire Yo creo que si Pamela Gira Reclamó Porque sacaron a Desborde Entonces está bien Vamos por ver No lo perdamos Verdad que la abuela Se Se enojó Y dijo así Como Cómo me sacaron A este diputado Progresista Te saco Me enojo No corro Malo Naruto Asume Por ese distrito Y esta es una papita Que pocos la saben Camilo Morán Concejal De Loprado De Renovación Nacional De amigo íntimo No, no No es amigo íntimo Lo conozco Por rebote Un día me lo tomé Por la calle Y le dije Hola, hola ¿Quién soy vos? Ahí puede pedir Por profe Que reabra El clandestino Que cerrar No, porque ese fue Lo reconsejable Fue el El César Sangüesa Fue el que El que estaba apoyando Ahí el clandestino Total de internet No sale esto Así que No, si Se va a quedar aquí Nomás ¿Y quién más llegó? ¿Quién más llegó? Llegó el ¿Cómo se llama este Degraceo? ¿Belolio? Belolio Se llegó Secretaría General De Gobierno Entonces este va a ser El nuevo El nuevo ¿Cómo se llama esta cuestión? El nuevo El nuevo Va a ser la nueva El nuevo caracho Claro El nuevo caracho Que va a tener El que va a tener Que explicar la caga Que se mandan los demás Efectivamente Y que va a ser culpa de él Ahora va a ser culpa Exacto Cambio de cartón Como decía también En una columna de Mochetti Que todo sacaba Ya da lo mismo Lo que haga el gobierno Si hay cambio No hay cambio de gabinete En este momento De facto Está gobernando El parlamento Saltándose la constitución Por buena parte El presidente El presidente Se vio obligado A firmar Un decreto Que era Abiertamente Inconstitucional Independiente Que favoreciera a la gente Yo no estoy hablando de eso Mucha gente Se vio favorecida Fue Especialmente Para mi sorprendente Que al segundo día Ya había más de 4.300.000 personas Sacando su 10% O sea Era algo que la gente Si necesitaba Y aunque lo necesitara Da lo mismo Su plata Ellos pueden hacer Lo que quieren con su plata Pero ojo El oro 90 es mío Es nuestro No es de ellos Y este también es suyo Hay que decirlo firme y claro El 90 es mío ¿Y qué pasa? Por supuesto Por supuesto No ¿Por qué? ¿Qué pasa con el 90? Hay que quitar esa platita así Es que se lo quieren expropiar Navarro ya tiró la ley De que Quieren que El Estado saca cargo De esa plata Ah pero no la van a pescar Porque el Estado 200 Sí pero Lo mismo decían Con el 10% Ojo entonces ¿Irá a mejorar La tasa de desempleo Con esa plata o no? No 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 De hecho Falta una cosa Por decir Sobre el tema este Antes que se nos pase colado La cuenta pública Díganos De Piñera Del día viernes Si habló Supuestamente Iba a ver un gran Fúne Cacerolazo nacional No pasó nada Piñera lo único que dijo Fue lo mismo de siempre Pero exactamente Lo mismo de siempre Habló del coronavirus Habló de los bonos Que entregó O que se están entregando Mira Tan carraja no fue Le faltó poco Para decir que Gracias a él Se aprobó el 10% Pero no Era poco Pero estuvo mal La única novedad La única novedad Que puedo ver yo Que ocurrió Fue el tema Que comprometió 3 mil millones de dólares En los próximos 5 años Para que todo Chile Tenga red 5G O sea Nos vamos a cargar de hambre Pero los celulares Van a funcionar Pero la rasta Van a volar los celulares Hay prioridades Vamos a tener que comprarnos Vamos a tener que comprarnos Celulares nuevos Que aguanten 5G Con cámara increíble Batería increíble No Pantalla increíble Cámara increíble Y una batería Que dura mucho más Esa es la Tenemos un videíto Cámara increíble Batería increíble Que dura mucho más Don Station Dígame Dos fachas Usted sabía que esa Esa es la red del profe 5G 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 Sape De veras Oiga profe Yo le hacía Preguntas Por el desempleo Que Porque la verdad Que creo que está Bastante alto Vamos en dos dígitos En 12 En 12 ya 12 o no Se me goce Se me goce Si vos 12% Uff A más del 12 Dice 12 12,2 En el país En general Y 12,8 En la región metropolitana Si vos hiciste la pauta Pusiste más del 12 Aumentó Si vos Aumentó un 5,4 En la región metropolitana La cagó Estamos para el pico Y ese Es el trimestre Móvil Abril Mayo Junio Pero 12 es malísimo Ya quedaban empresas Que estaban O sea Para el próximo mes Vamos para el 16 O vamos a llegar al 20 Si esta cuestión sigue así Más encima que hay mucha gente Que se salvaba para el 18 Con la fonda Con los negocios Que hacían Con toda la cuestión No Y aparte Porque ahora Hay mucha gente zapa Anda a pedirle una empresa A Guilando Hay mucha gente zapa No podés tener Ni un clandestino No podés tener Ni un clandestino Claro Que te cagan el negocio Cerrando los emprendedores Así no se puede No puede ser Siempre cagándose En la gente emprendedora A la gente con buenas ideas ¿Cierto? A la gente que Ve la necesidad Y entrega ese servicio ¿Sí? Gente que piensa Que el delivery No es solo entregando Sino es atraer a la gente Y no buscarla salir Vivir eternamente Adiós tía Bueno Imagínate La tía estaba a punto A punto De que sus clientes Recibieran el 10% A punto Y le cierran el negocio Che tu madre Yo creo que por eso Tiene un año Tiene un año Para sacarlo Claro A lo mejor Un año se recupera Yo creo que los clientes No van a sacar el tiro Chuta Bueno Fuiste buena tía nomás Vuela alto ¿Qué te digo? Vuela alto Vuela alto Oiga profe Yo he escuchado por ahí Que podemos llegar A una cifra Ya estatoférica De desempleo Estoy hablando De 30-40% No sé si le estarán Poniendo mucho Yo creo que le están Poniendo mucho Yo creo que Con suerte Vamos a llegar a un 20% O sea con suerte Guardando las proporciones Pero un 20% Es desastroso Un 20% De cesantía Significa que Efectivamente Un 40% De la sociedad Va a estar Sin ingreso Ponlo bajo Ponlo bajo Un 40% Porque ahora que la mujer También se integró Al trabajo Se ha emparejado De esto Puta la wea Pero Pero si Es terrible O sea que Que la gente No tenga Y el problema es que ahora Ni siquiera pueden hacer Pololo Matute Porque Clandestino Claro Había Había habido en Chile Un porcentaje tan alto De cesantía Anteriormente Un 8% Creo Dos veces No Dos veces en la historia Que se tenga registro De gente asalariada Cuando hablamos De gente asalariada De gente que está Bajo el nuevo régimen Específicamente Después de 1880 Podemos tener números Un poquito más Estadísticos Pero Digámoslo Desde 1930 En adelante Que fue la Que Chile recibe Los coletazos De la La crisis asiática De la crisis del 29 En Chile El desempleo Llegó al 60% A pesar de que La mitad de la población Era urbana Y la mitad rural Eso es malo ¿Cierto? No pegó tan fuerte O sea De la población urbana El 60% Estaba sin pega ¿Eso es más malo que ahora? ¿Eso es más malo que ahora? ¿Cómo? ¿Eso es más malo que ahora? Mucho más malo Mucho más malo Porque ahora estamos recién A pesar de que tenemos Un 97% De De O sea Perdón Un 87% De población urbana Tenemos Un 12% De desempleo Por lo tanto No alcanza a cubrir La cuota que se dio En esa oportunidad Y ojo Quiere saber El desempleo en Chile En Estados Unidos Se hizo el New Deal O el Nuevo Trato Acá en Chile Se intentó imitar lo mismo Con obras públicas Y recién en el 36 37 Empezamos a tener Números azules O sea Fueron 6-7 años De crisis Después La otra gran crisis Que se vio Fue para el año 73 Pero como fue crisis Generalizada Pasó más piola Y aparte que a los comunistas No les gusta hablar Que su gobierno Estuvo en crisis Les gusta decir que Fue destruido Dígame ¿Fue más grande Que la del 82 Esa crisis? La del 73 No 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 La del 82 ¿Pero hubo menos desempleo En el 82 entonces? En el 82 Hubo más desempleo Fue más terrible La crisis del 82 Que la del 73 Ah La del 73 También fue una crisis global Fue la crisis del Yom Kippur Fue la crisis del petróleo Fue culpa de Estados Unidos A Allende también le tocó La mala cueva De que se enfrentó A una crisis global O sea Hay que tener mala suerte Fue culpa de Estados Unidos Pero acá nosotros Dentro del Del Chile moderno Por así decirlo O con la economía social De mercado O mal llamada Neoliberal Hemos tenido Tres grandes crisis La del 82 Que fue brutal Con un 20% de desempleo Ahí salió el PEM Y el PO Donde una persona Hacía un hoyito Y el que venía detrás Lo tapaba Para mantener A la gente ocupada Estuvo la crisis Asiática del 96 Con Eduardo Frey Donde el desempleo Llegó a un 12% Como ahora Gracias Y ¿Cómo 12%? La crisis supreme Del Al 12 llegamos con Frey ¿Dijiste 60? No 60 fue en el año En el año 30 Yo te pregunté En la crisis asiática Y me dijiste 60 Está grabado Ah No te escuché No te escuché Crisis asiática Sordo culiado No fue un 12 Sordo culiado Un Freyfo un 12 Que vi en chino También en ese tiempo ¿Cómo que sordo? Este culiado Que no me ponía atención Con tu número Y la crisis supreme Después que fue el 2008 Con la suave bachelet Ahí llegamos Al 11,8 Me parece Pero tampoco fue tan grave Ahora ya vamos A un 12,8 O sea Sumémosle El estallido delincuencial Más La pandemia Bueno Horrible Una tormenta perfecta Y esperemos el próximo mes Que el próximo mes va a ser peor Porque muchas empresas Que en abril Todavía están funcionando Cerraron Y va a tocar Mayo, junio, julio Y espérate que Ese trimestre móvil De Junio, julio, agosto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Afírmate lo chiteco Sí Que vamos a estar Entre el 16 y el 20 Esto es histórico Cabro O sea Gente Este año Nos va a dar regalos No, no Yo cacho que no O sea No, y lo que decía Ojo con lo de Aguinaldo Porque a menos que La empresa tenga Por negociación colectiva Ya fijado el Aguinaldo Nadie va a recibir a Aguinaldo Porque la empresa En verdad No van a estar en condiciones De estar entregando plata No van a poder Así Las pymes Aguinaldo Las pelotas No La mía sí Porque tú Tú tengo negociación colectiva Tuviste la suerte Sí Espera, espera Ya iban a saltar los comunistas Viste que es bueno Que está el sindicalizado Y la cuestión Yo no digo que sea malo Se logran cosas buenas Como esta Por ejemplo Estar protegido Pero una cosa es sindicalizarse Y otra cosa es radicalizarse Con tendencia Que es completamente distinto Exactamente Oiga, cabros Vamos a una pausita Nos quedó un temita Pendiente Para el segundo bloque Pero El tío Fernández Vamos a tocar ahí El tío Fernández Exacto Déjame Bailar contigo La alegría linda Del último vals El último Fue el último Así que Vamos a una pausita Ya regresamos Ya regresamos con más De la capital De los simios Chau La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine Deportes Adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta En su programa favorito Denominado La capital De los simios Wow Exactamente Y sin Don Cholo Por vimos Sin el Cholo Si Cholito está durmiendo Hasta ahora Si No tocó un gaso hoy día Formación completa Muchachos Así da gusto Exactamente Como no lo veíamos Desde el programa 15 Más o menos No 16 17 Por ahí Más o menos Más o menos Si Fue harto tiempo Se extrañaba estar Con la formación completa Muchachos Estamos reunidos Otra vez Si Una vez más Con grandes invitados Al que Al que no vamos a invitar Si Va a ser Al Tibucano Al tío Fernández Tío Tito A Don Tito A pesar de que En Curacautín Que está al lado Está quedando en la cagada Pero ¿Qué le pasó al tío Tito? Hablamos de Temuco De Temucano Porque tenemos nueva casa Si Ya hay que inaugurarla Como Dios manda Habían flightes Haciéndolo Narco infiltrados Hasta los choros Fueron invitados Y le dijeron ¿Qué pasa Embarado? Oh Qué Pobre Don Tito ¿Qué Qué pasó Don profe Con Con Don Tito El Tibucano Gran poeta Gran Valoarte Nacional Gran violador Déjame bailar contigo La alegría linda Del último vals Y fue el último Fue el último Así le cantaba Tito Fernández A las doncellas Que se engrupía Dentro de su secta El loco Tenía una secta Una Ni siquiera una quinta Tenía una secta Loco Una secta Viejo solo La sabía hacer O sea Este loco Andaba Rosando Con el profeta Peñalolén Así A ese nivel Pero el profeta De Peñalolén Era más viaracho Porque las locas Nunca lo denunciaron A Tito Fernández Si lo denunciaron De abuso sexual Y violación Yo creo que La prueba Estaba muy difícil La última prueba Era en el motel Entonces estaba difícil A lo mejor Ellas tenían que pagar Yo creo que por ahí Se enojaron Claro Algo te salió mal Tío Tito Mira La PDI Estuvo investigando Por harto tiempo Hubieron Tres mujeres Que lo acusaron De agredirla sexualmente Entre el año 2010 Y el año 2016 Todo esto Durante su participación En un centro espiritual Que fundó El mismo Tito Fernández O sea El loco Ya se creía Así como Emprendedor Como chamán Emprendedor Un emprendedor Totalmente Vio un nicho Y lo explotó Tito Fernández Tiene una nueva religión Vamos a ver De qué se trata Oye Pero te tienen que Darte La bienvenida Ah No sé A lo mejor No les quedó gustando Por eso le ganó No sé Digo yo Pero ojo Que Tío Tito No niega Que se haya acostado Con las niñas Bueno Vieja No sé con quién era Que era con su consentimiento Exacto Él no niega Haberse acostado Pero todas fueron Con su consentimiento Así que no vengan Con hueá Miren Imagínate que La PDI Estuvo investigando Por más de un año Se incautaron Objetos y elementos Que utilizaba Tito Para cometer los delitos Supuestamente Un bastón El resultado De esa investigación Se puso a disposición Del ministerio público Y Tito Fernández Quedó con prisión preventiva Durante 90 días Ojo Que él tenía conducta intachable Pero Igual Quedó en prisión preventiva Yo creo que Este es un coletazo También del caso Martín Pradena Ojo No quiero defender A violadores Ni nada por el estilo Pero En Según lo que Declara el mismo Tito Y lo que declara La misma persona De que Tito No fue como que Como decía Fanchot Que llegó y la violó Sino que como que Se la engrupió Había un proceso Estaban en la En la cesta Yo no sé Si le dio Ayahuaca O cualquier otra wea No sé No habrán querido Ellas a lo mejor Parte del 10% Y Tito se negó Y por eso Hicieron la denuncia Por despecho Capaz No, no creo No creo Pero que mira Mira Esto va a pasar Entre el 2010 Y el 2016 Y venía a wear Ahora el 2020 Bueno Esto fue el 2019 Igual es sospechoso Y todavía se le paraba En ese tiempo Increíble Ahora Bien por él En ese caso Pero el pobre Tito Entró al centro De detención Santiago 1 Obviamente Mira Para que Para que estamos Con cuestiones A toda esta gente Que está Mientras dure la investigación Que van a ser estos 90 días O sea La fiscalía ya investigó Y entregó las pruebas Ahora el Ministerio Público Tiene 90 días Para tomar la decisión De que es lo que pasa con Tito Pero en el caso Que a Tito lo entierren hoy Ah no Asestite No una que Esa se la van a cantar A de mierda Se la van a cantar Claro Si A Tito lo entierro hoy A Tito lo entierren mañana Oye pero Que le van a hacer al pobre viejo Está hecho pico ya Eso mismo Apenas caminado Con la PDI Ahí Pero ojo Mira Es un violador en potencia Con su bastón A muchos también les duela Cuando a ti te colocan Por investigación Te dejan aparte Antes existía la que Se llamaba La Capitán Llávar Que era la cárcel De los Papitos Corazón Pero ahora Esa misma El anexo De De la dependencia Es para Que no te mezcles Con reos comunes Por si Después de la investigación Que ameritaba Tu presión preventiva Tú sales libre O sea Imagínate que Tú entrás A una celda común Con reos normales Dices No Esto está acusado A violación Pase los 90 días Investigaciones Y el ministerio Acredite que Tú no hiciste nada Durante esos 90 días Te lo hicieron de hoyito Y cagaste Fuiste bueno Entonces no Ahora se los protege Y los dejan aislados De hecho Martín Pradenas También está aislado O sea Están todos aislados O sea No es que Entraron a la cárcel Y se los violaron Y les hicieron cagar No Pero entonces Profe Para que quede Bien claro A Tito Todavía no se le da Una sentencia Definitoria Como tal No El problema es que Cuando a ti te Lo entierran hoy Cuando a ti Sabes Sabes Cuando a ti te dan Prisión preventiva Significa que te consideran Un peligro para la sociedad Un peligro de fuga Entonces tenemos que Mantenerte retenido Mientras dure la investigación O mientras dure el juicio En este caso Cuidado No vaya No vaya a escapar tan lejos Con ese viejo Con bastón No se vaya a escapar tan lejos Es que A eso es lo que apunto A eso mismo es lo que apunto Don Fancho De que Un buen público Como Tito Fernández De donde se vaya Y lo van a reconocer Está cagado Va a tener que seguir Yo lo reconocí No se va a poder fugar Yo lo reconocí Claro Está también Lo que se llama Presunción de inocencia Aunque en teoría Ya se acreditó El delito Ojo Pero se tiene que editar Sentencia Entonces Mientras dure ese tiempo La sentencia Que le den a Tito Se le va a descontar Todos estos días Que estuvo en cara Pero que pasa Si el loco Sale libre De polvo y baja Pongámoslo en ese ejemplo Va a perder Todos estos días O sea La prisión preventiva Es para Efectivamente Cuando hay riesgo De que esa persona Sea un peligro Para la sociedad O se pueda fugar No creo que sea El caso de Tito La verdad Entonces puede que Y Máxima Tenía conducta Intachable Anterior Que es un atenuante No sé si Sea para que Él quede detenido Y me van a disculpar En este momento Porque mucha gente Va a decir Oye Pero es que si El loco Es violador O abusó de mujeres Se aprovechó De su posición De poder Porque claro El loco era famoso ¿Cachai? Perfectamente Puede haberlo hecho Yo no estoy diciendo Que el loco Sea inocente Yo lo único que digo Es que si el loco Lo llegan a encontrar culpable Va a ser muy difícil Que él se escape O sea Lo van a pillar igual Y va a tener que pagar Sus ganazos Como corresponde Yo creo que Pero el tema ese De la prisión preventiva Es lo que a mí Me está haciendo mucho ruido Yo creo que Que es como Para dejar contenta A una parte de la gente Yo creo que Donde las cagó El weón Donde admitió Que se acostó con ella Lo que él Él recalcaba Yo creo que Por eso lo tomaron preso Es que Imagínate Si eso antes Era motivo de orgullo ¿Ante a cuándo? ¿A cuántas minas te comiste? Tengo 65 años Y me sigo comiendo minas Era motivo de orgullo Ahora es motivo De irte por preso Chucha ¿Ante igual? Es prígido No, no Que se las comía Con su consentimiento Si supuestamente Esa es la cuestión Pero por eso Repito Aquí nunca hemos estado Avalando Ni las violaciones Ni los abusos Yo creo que por eso Lo tomaron preso Más que nada Porque él Declaró que Si se acostó Con las personas Claro Con su consentimiento Pero la investigación Dijo otra hueá Pero yo creo que Esa fue una base Para tomarlo preso Que él ya Admigiera haberse acostado Con las víctimas Hay que ver Cuáles son los medios De prueba Que tiene la fiscalía Acuérdense que Para los locos Del caso Bomba Los medios de prueba Fue que eran Poster de Iron Maiden ¿Se acuerdan? Ah, de verdad Cuando fue el caso Bomba Una prueba Que puso El ministerio público Fue que los locos Tenían posters De Iron Maiden Y si tenían posters De Iron Maiden Porque eran malos Y que podían tirar bombas A ese nivel O sea que si hubiesen tenido Posters de Barney Eran tiernos Es que depende Si era Barney grande O Barney chico Barney Gómez Porque cuando Barney Se hace grande Es realmente Sorprendente Nada Con Barney Me gané Un up Un up Es realmente Es creativa Claro Lo único que puedo decir Es como para cerrar Por el tematito Es que Tiene casa nueva Y hay que inaugurarla Como Dios manda Hubo champañazo Asado al vidrio Del otro Mucha gente Y su casa Y una loma Por ahí también Fuiste bueno Tío Tito Pobre Tito Puta mira Le hizo tanto bien A la humanidad Con su música Que me resulta extraño Que le puede hacer Tanto mal A lo mejor Le hizo compensaciones Karma No sé Ahora Si el loco Fue un degenerado Un desgrasado Que violó Y abusó de mujeres Que se mame el canazo Que se tenga que mamar La hizo Que pase el dato Que se mame lo que se tenga que mamar También adentro Pero Siempre te recordaremos Tito Por tu música Si Era en baluarte A pesar de que Y no por tu seco O tu música De que haya sido un viejo verde Oye cabrón Yo lo quería llevar A otro temita Un temita Nada que ver con Lo que estábamos hablando ahora ¿Ya? Yo quería hacerles una pregunta Referente también Al tema del 10% Cosas así Ustedes saben que Yo soy fanático De los videojuegos Y Estoy pensando Dejar una colita Del 10% Para las consolas De futura generación Las que se vienen Para el Play 5 Play 5 Xbox X series Y todo eso Entonces Ustedes Más o menos Cachan De estas nuevas Consolas de generación O son de la vieja escuela Yo por lo menos Soy vieja escuela Ah si? De hecho Yo sé que tenís tú En el par de tu casa Una máquina arcade Con la cual No puedes jugar A los mames Y otros tipos de juegos Que No hacen volver A nuestra infancia Ah ya Son de ahí ¿Y usted Y usted Fanchowski ¿Qué le parece? Bien po Si ¿Es más de Play 4 O es más de O es más de Mame Ven po Mama No Yo soy de Viejas escuela Me gustaban Los flippers Los flippers Los flippers Los flippers Me gustaban ¿Iban los flippers Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que Cuando era chico Donde Donde Con Fanchop vivíamos Habían Tres Centros De Máquina arcade Había uno Que estaba En una esquina Había uno Que estaba Donde ahora Hay una farmacia Y el orden Donde estaba Al lado del supermercado En una galería comercial Y eran como Imagínate que en ese tiempo Las fichas Costaban 20 pesos Y había un flipper Como dice Fanchop De Arma mortal Que era Arma mortal 2 La película Y también me acuerdo Que era Cuando partiera Sex Super Sarge Fala Te salió Te salió igual Te salió igual Me gusta su Open English A mi me encantaba Ese flipper Porque era el primer flipper Que yo veía Que tenía como Pantalla digital Pelota Era una pantalla LED Pero que en ese tiempo Era como la pantalla digital Y que se movía ¿Cachai? Y te decía Jackpot 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 Ah pero eso Eran modernos Te salió igual Sí Era un flipper Por eso digo A mi me sorprendía mucho Porque era como El último De la tecnología Cramer te salió Por competencia Pero siempre jugaban Por ahí cerca De la casa En un primer momento Sí porque éramos chicos O sea ¿Quiénes salían por el boom? Habían varios En todo caso Había unos grandes Cerca del De Neptuno Y los que estaban Cerca de la casa Y ese Pablo con Neptuno Era el mismo dueño Que el que tenía Al lado del supermercado Y había otro Donde está la carnicería De ahí Al lado de Neptuno No se veía Para Dario Uy verdad Que había uno al frente También ahí Sí po Yo sé que este hecho Vivía en ese momento En el sector sur de Santiago Pero también Visité Bueno Yo he sido Nómade Toda mi vida Y también visité La gitana Sí Son la yovanka Para los románticos En San Pablo Con Neptuno En este momento Hay una bomba Y está el líder Pero si tú vas por San Pablo Por donde está el líder Hay todavía Las baldosas De donde estaban Esos videojuegos Arcade Están ahí en la calle Quedan ahí como Las baldosas En el piso Sí Y es como Lo último Lo último que queda De esa época Para que vayan a pasarle La lengua A la wea Sí Literalmente Sí Oiga Y a algunos de ustedes Cabros Ya hablando De este temita Ya que nos metimos De lleno ¿Les llegó alguna Patal en el foto Por irse a jugar A los videos? Porque a mí sí Me llegó Su patal en el foto Sí También a mí Pues bueno A ver Fanchón Cuente su anécdota Ah O alguna de varias Lo que pasa es que Bueno En ese tiempo Mi papá tenía un negocio Pues Bueno Bien lejos de la casa Igual Pero se podía llegar caminando Entonces Me mandaron No recuerdo A qué wea A buscar algo A chai plata No sé qué wea Y yo fui Ya fui a buscarla Y de vuelta Me quedé pegado En los juegos Y se me pasó el tiempo Porque te quedáis pegado Mirando Y se te pasa volando El tiempo Ni te das cuenta Cuando pasa media hora Una hora Y fuiste bueno Y cuando llegué a la casa Uy me dijeron Tu papá te salió a buscar Que no llegás Y qué horas son Me ha pasado como Una hora y media Ya era Era como la hora de almorzar Hora y media Yo era cabro chico Y yo me quedaba pegado Mirando los juegos Es que sé que Era como que el tiempo Pasaba en otra Como No sé qué decirlo Como En otra velocidad Chico En verdad los juegos Eran Bueno Era muy extraño Yo me acuerdo que Muchas veces A mí me mandaban A comprar pan Y era horrible Porque Me mandaban Como a las 7 de la tarde Iba a comprar pan Llegaba a San Pablo Y tenía que pasar Por los primeros videojuegos Que eran como Los más top Donde las fichas costaban 25 pesos Después Estaba el supermercado Y los otros videojuegos Que eran como más oscuros Y las fichas costaban 15 Y después Yo llegaba A ir a comprar pan Entonces Yo me pasaba A los primeros videojuegos Y ojo Es súper triste Lo que voy a contar Ni siquiera tenía plata Para jugar Simplemente me colocaba A mirar como los demás jugaban Ah yo hacía lo mismo No tenía plata Sí Sí Como jugaban Golden Boy Como jugaban En ese tiempo Estaba Mortal Kombat Llegando en Mortal Kombat El Street Fighter Estaba el King of Fighters El King of Fighters Y después El otro videojuego Que era el Home of Fighters Estaba el El Capitán Comando La Tortuga Ninja Comando El de Punisher Y el Kailash Dinosaurio Iba a comprar pan Compraba el pan Venía de vuelta Y ya eran De repente Venía mi hermana Corriendo a buscarme Y decían Oye Estés aquí Apórate Yo qué Qué pasa O de repente Directamente Llegaba mi mamá O mi papá Y me agarraba De la oreja O de las patillas Y me arrastraban Directamente Hacia la casa Y el problema Es que no lo aprendía Porque en verdad El tiempo ahí pasaba Como en otra dimensión No te dais cuenta Podían pasar Una o dos horas Y de verdad No te dais cuenta Oiga profe Yo por ahí También he sabido De fuentes muy cercanas Que usted se quedó Muy pegado En ese tiempo Con el Street Fighter Y jugaba con los deditos Así como a los niños pobres Ustedes no lo pueden ver Pero es sencillo Usted coloque su mano Caída Usted se va a dar cuenta Que van a quedar Dos dedos Tocando el suelo Esos dos dedos Son los pies Los otros dos dedos Son las manos Ahora pelee Y es fácil Puesta Y puede tirar patas Voladoras Dar vuelta En el aire Y pensar que usted Es uno de los grandes jugadores De Mortal Kombat O Street Fighter Es súper sencillo Profe El problema es que eso Yo lo hacía Cuando mi viejo Estaba trabajando en la feria Y yo estaba atrás Y decía Chum Y la gente me miraba Y decía Pobrecito el niño Comprémosle algo Al caballero Para que pueda atender A este niño Era una técnica Y yo en mi mundo En mi mundo Yo en mi mundo Así ¿Era una técnica De venta entonces? ¿De su papá? Era una estrategia De venta Pero Fenomenal Fenomenal Así como El niño down Oiga Y después ya Más adolescentes ¿Fueron a alguno De los salones Míticos de Santiago? ¿Pasaron por Los Diana? Los que estaban En Ahumada Los Rapram Por ejemplo Los Rapram Que estaban ahí En la estación Universidad de Chile Al lado del O sea perdón En Universidad de Santiago Ahí en la Alamea Los Rapram Entre Alamea Y Ecuador ¿Pasaron por Algunas? Para los Rapram Fue cuando fui Más viejo Pero mira Yo me acuerdo Que cuando Yo por lo menos Era chico Mis viejos Nunca fueron Pudientes Entonces El panorama Familiar Que se hacía El día sábado Una vez al mes Era agarrarnos A todos Que éramos En ese tiempo Éramos tres Más mi papá Y mi mamá Éramos cinco Pero éramos tres cabros Chicos Mi hermana mayor Yo y mi hermana menor Y Llegábamos Hasta la Plaza de Armas Y de ahí Y nos íbamos Caminando Lentamente Pero lentamente Porque era el Panorama familiar Que se hacía Por el paseo Ahumada Hasta llegar a la Alameda Y después tomar La micro de vuelta Pero nosotros Sabíamos Sabíamos Que terminábamos Antes de llegar Bajábamos Por Ahumada Hace entonces Esa escalera Mítica De Ahumada Hace entonces Mira Me llega a emocionar De solo recordarlo Ir bajando Por esa escalera Con ese espejo grande Que decía Juego de Ani Por los espejos Al costado Todavía lo recuerdo Sí Lo tengo en mi mente Esa bajada La escalera Y ir doblar Por el costado Y te encontré Con la caja Al tiro Porque podías doblar Para cualquiera De los dos lados Pero tenías el tiro Cualquiera De las dos cajas Para comprar fichas Pero ahí las fichas Costaban cincuenta Ay 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 Que eran caras Es que eran videojuegos De calidad O sea eran máquinas Pero igual Era lo top De lo top De lo top Pero yo me acuerdo Que era como que Nosotros Caminando Mi mamá mirando Así como Los puestos La gente que se colocaba Con los pañitos A vender No sé Peineta Pañuelos Artesanía Y eran tres cuadras Y eran tres cuadras Huérfanos Agustinas Moneda Claro Tres cuadras Y media No Dos cuadras Y media Bueno Da lo mismo Pero eran tres cuadras Pero se me hacían eternas Porque yo lo único que quería Era llegar a los dianas Y yo agarraba a mi papá A mi mamá Y era como Ya pues vamos Y como que lo obligaba A caminar Más rápido Y como que mis viejos Caminaban lento Disfrutando ese momento ¿Cachai? Y ya cuando llegábamos A la puerta de los dianas Era como que ¡Wiii! Y bajamos Ojo Que Pucha Era Cada uno tenía Doscientos pesos O sea cuatro fichas Y esas cuatro fichas Había que ocuparlas De la forma más inteligente Posible Eso era disfrutar De la pobreza Que es loco Esos detalles Que se te quedan pegados a fuego Pucha que son Porque a lo mejor Había personas Que podían decir Ya sabes Que dame Cincuenta fichas O cien fichas Doscientas O cien las que queráis Pero Saber ocupar Esas cuatro fichas De la forma más inteligente Posible Era un arte Era un arte Obvio Y te recorreís Todos los días Y como tú decías El sector de los fumadores Donde estabas lleno de humo Por todos lados Y te metías Y de repente Bueno Jugar el Daytona 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 A ver si siquiera Emulabais Algo De lo que pasabais ¿De qué otro nombre Se acuerda? ¿Qué le parece a usted eso? Dos fanchoc Tuve 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 Recuerdos parecidos ¿Se acuerda? Sí Simarras del colegio Por ejemplo Menos mal Casi habláis Todo el programa Culeado Ah que me emocioné Sí Apareció dos fanchoc Menos mal Que contaste Desde Ahumada Nomás Pues no que vení Desde San Pablo Luego anda Acá de Los Prados Ah es verdad Que se me olvidó el día Pero Fanchoc ¿Te pasó por esos salones míticos Siempre ahí Dentro De la comuna No Sí Obvio Mi Fin de mes Día de pago Mi recorrido era Persaviodío Compraba cómics Animé Y de ahí me pasaba Ahí Ahí en En estado Se ponía Una feria Donde vendían cómics También Había lo que traía cómics Barato Compraba ahí Y después Mi premio Era a los Diana Y era a los Diana Ahí al subterráneo A jugar 1943 O me venía a jugar A los Flippers Estaba esta wea Del O 1948 Parece Yo no me acuerdo El juego culiao No Si era 1943 Ese Ese era bacán Weón Era la zorra Y era bueno En esa wea Weón Era difícil Weón Me gastaba Como tres fichas En esa wea Y me ponía a jugar A los Flippers En el Terminator Era bueno El de Terminator Y había uno nuevo Que era el de la guerra De la galaxia Ya esa wea Era la bola Culia corría Terrible rápido Era difícil Si Pero me gustaban Esos juegos Más que el de carrera Jugar el District Fighter Y siempre pasaban Y siempre pasaban Ocupados Me gustaba Harto jugar eso Weón Ay que se podía fumar Adentro Weón Si weón Y ese Diana era como Como un laderito Pero era Era muy 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 grato Pasar Bueno un momento Era muy under Muy under Pero era muy sano Muy bacán Haciendo Bueno te podías pasar Tres o cuatro horas Los Diana Fácil así Viendo Recorriendo Haciendo digamos Alusión al tema Que estamos conversando Sintiendo un poco Que se ha perdido Estos espacios Así como De encuentro Porque Los salones de videojuegos Antes daban Un espacio Para encontrarse Para salir a carrillar Para salir A taquillar Cuando recién empezaron Porque estos Empezaron en la década De los ochenta Mis primos Yo recuerdo Que salían todos A taquillar A pololear A los salones De videojuegos Y después Obviamente Empezaron a votar Y se hacían Un espacio De encuentro De hecho Cuando llegaron No sé si se acuerdan De esas máquinas De baile Se hacían Verdaderos Concursos Dentro de Dentro de De esos salones Los Dan revoluchan Como me parece Exacto Los para para Sientes que se perdió Un poco El para para Que fue famoso Estar en la tele Esa cuestión En invasión En invasión En el canal 11 Me acuerdo Acá por ejemplo Donde yo vivía En los juegos Que estaban Yo siempre digo Los del medio Porque estaban Los de la esquina Al medio Y los del final En esos juegos Colocaban En la noche Un tubo fluorescente Con un papel El celofán Bordeo Bordeo O Fucsia ¿Para dónde Iba profe usted? Y todos los No era Una ampolleta roja Sí No No era una ampolleta roja Bueno Fueron los precursores Fueron los precursores De eso Bueno Un juego en 3D Bueno Sé que Llegaba toda la gente Pero llegaban todos los Buenas Con polerones blancos Zapatillas blancas O pantalones Pantalones nevados Esa guaya que son Como pantalones jeans Pero con manchita blanca Así como Como que te hubieras Ejaculado muchas veces El pantalón Así como O como que tu mamá Le echó Porque lo dejaba secando Claro O lo manchaba en cloro Entonces Con esa luz La guaya brillaba Y yo me acuerdo Que todos los locos Llegaban a taquillar Y llegaban Pero era La clásica La mina jugando Pac-Man Y el loco ¿Qué tal nena? Te ayudo a pasar la estapa Y con eso Los locos Hacían los canales Y lo más cómico Es que la guaya resultaba ¿Cachai? Muchas minas Obviamente Se hacían La damisela en defensa Y eran más buenas Para jugar al Pac-Man Que cualquiera Pero de repente Esperaban que llegara Ese galán Entre comillas A rescatarla También entre comillas Porque Puta Si fuera ahora Sería todo al revés Pero En ese tiempo Claro Se armaba O sea Tu ibas a conocer gente Yo me acuerdo Que mi hermana mayor También iba a taquillar A los videos Era el lugar de encuentro Bueno Los pendejos Iban durante el día De citas Pero durante la noche Y ojo Como hasta las 11 de la noche Nomás Porque ahí cerraban Pero La gente más Los lame Cachai el término Los lame Le salía todo el ochentero Si Por eso Los lame Iban a ver los juegos Pero Por ejemplo Aquí era ver los juegos En el fondo Era el punto de reunión Por ejemplo El tema de los dianas Ya era más un punto De encuentro De adultos En todo caso Más que de niños Niños a niños Es que los dianas eran Netamente adultos O sea Yendo a lo que dijo Station Lo que cagó Los dianas Fue un poquito La delincuencia Ahí del paseo Amado Y donde se movieron Ya era poco concurrido Después Cachai Y Después Cagó la wea Cuando llegaron Estas weas Con tarjetas Los juegos Con tarjetas Creo que mató Todo el tema De la ficha Y toda la wea Ahí cagó Toda la mierda Y ya después Todo fue de cabros chicos Ah Como los malls Los happy land Tú no podías Comprar una ficha Tenías que comprar La tarjeta Y la tarjeta Te contaba Como 500 pesos Cállate Cúleado Cállate Un rato Techo Quería decir Al otro Cállate Quería hacer La comparación Que ha sido Techo Estoy emocionado Para con vos Te voy a poner El salón El salón de los dianas Yo creo que Era un espacio Mixto Porque si bien Iba mucho adulto Oficinista Que pasaba Ahí su tiempo Se iba después De la pega Relajarse un rato También Iba mucho cabros chicos Era mucho adolescente A jugar A pasarlo bien A tener un espacio De encuentro Con los amigos Ahí Que ahora ya no se ve Eso obviamente Ya desapareció Por todo el tema De la tecnología También como decían ustedes Por la delincuencia Pues Por todo Lo que nos ha llevado A esta época Las consolas Mataron eso al final No sé si fueron Las consolas Como tal No Porque siempre fue Aún siguen Aún siguen habiendo Fanáticos De los arcades Aún siguen habiendo Personas que les interesa Ese tipo De encuentro Y de hecho Se hacen Por ejemplo Ferias Donde hay arcades O todavía Quedan algunos salones Este comillas Muy poquito Pero es más que nada Por el tema De la seguridad Pienso yo ¿Tú creí? Pero es que por ejemplo Ya no podéis socializar Como antes Ya no es la excusa Habrá tenido lugares Para hacer eso Lo que pasa es que Las nuevas generaciones También no socializan Porque la generación De nosotros Que son un poco más viejos Si socializaban Y si eran más Digamos Adeptos A ser amigos Presencialmente Digo yo A ver Pero yo creo Que no No están hoy día Como los centros Para sociabilizar Si tú vas A un juego Tipo Happyland No es como Un antro Para ir A sociabilizar Por eso ¿Una web familiar O de cabros chicos? Es que Una guardería Niños chicos Exacto Es que estos antros Es que estos antros No podemos compararlos Con el Happyland Happyland Y cosas así Sos para niños Chicos Infancia Y estos antros Así adolescencia O más adultos Desaparecieron Completamente Y no hay No hay Claro Que yo me acuerde Antes que muriera Los Diana Happyland Era como el precursor De esa idea ¿Cachai? Que estaba ya en el mall Mall del centro parece Puesto Con esa idea De la tarjeta ¿Cachai? Ya no había ficha Tenías que copiar Tu tarjeta Cargarla Partió en el acto La esconde Y después Mutó a todos los malls Como decía Al mall del centro Sí Y a todos los demás O sea Lamentablemente Pero eso Yo siento que Está más enfocado A niños O más chicos ¿Ya? Porque los juegos Obviamente son De otro tipo No son como Los juegos que jugábamos Nosotros En su tiempo No estaban Esas máquinas Arcade O sea Hay ¿Ya? Pero Son mucho más Los juegos que son Para niños Que Los arcades Para adultos Que jugábamos Nosotros En su tiempo Digamos que Se amplió un poquito Más el mercado Podríamos decir Podríamos decir así No Pues yo creo que El mercado del arcade Como tal De los locales Se redujo No Se amplió El tema De los juegos En general ¿Cachai? Ya no iba Y solo el arcade Y se redujo El tema del arcade De los locales Donde la gente Podía ir a jugar Ah sí Hubo muchas De esas máquinas Que se vendieron Ahumada 111 Me parece que ahora Es Falabella Sí Falabella Sí ¿Vas con Falabella? No El Game Center Que estaba en Agustinas Con Ahumada Que eran 4 pisos De videojuegos Que también era Monstruoso y brutal Ir a jugar para allá Agustinas Con Ahumada Ahora ¿Qué es lo que nos queda? Sí Agustinas Con Ahumada Había un caracol ahí No Ese es el Eurocentro No Pues el Eurocentro Una cuadra más abajo Al lado de los pollitos Dicen Sí Hicieron Era un caracol Game Center Bueno Ya Y ahí Y ahora Lo único que nos queda Es el que está ahí En Merced Los juegos Dianas que están abajo También como en un caracol Ahí en Merced Que son los que sobrevivir Y los juegos Dianas que están Al frente del Páquet Magro Ah pero esos valen callar O sea que comparado Con los Game Center Y los Dianas Tradicionales Sí Ahora La pregunta que yo les quiero hacer ¿En qué estaban Cuando ustedes Conocieron por primera vez Los grandes Como por ejemplo Street Fighter o Mortal Kombat ¿Se acuerdan? Yo sí Yo me acuerdo que estaba En el colegio En la básica Y La verdad es que Cuando vi por primera vez El Ya ese juego El Street Fighter Obviamente todos lo conocen Me encantó Me encantó No Miento Miento Street Fighter Lo conocí haciendo La Cimarra Mortal Kombat Mortal Kombat Yo lo conocí Cerca del colegio Pero Street Fighter Lo conocí haciendo La Cimarra En un salón Que quedaba por ahí Por la calle Calicanto Y en ese tiempo Aún dejaba entrar A los escolares Con uniforme Al salón Pero es que Si llenan de plata Después sale una ley Que Prohibía que los estudiantes Estuvieran Me parece que Entre las 10 de la mañana Y las 7 de la tarde O 8 No podía ver nadie Con el uniforme En ese horario Exactamente Fachop ¿Usted se acuerda De esos juegos? ¿De cuando los conoció Por primera vez? En las máquinas arcade Yo no me acuerdo Que ando perdido Un poco en el tiempo Que no me acuerdo Si estaba como en ¿Cuándo salió El Mortal Kombat? ¿Te echo? Si mal no recuerdo Del 97 98 97 Mortal Kombat No es del 93 Espo Bueno No sé La verdad es que No me hubieran Alguna lamentable No 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 Me parece que no es tan viejo Si ¿Te acordás profe Que el manzanita Tenía el El Mortal Kombat En el En el super Si El 1 me acuerdo Espera Mortal Kombat 8 de octubre En el 92 Acá llegó el 93 Si Cáchate vos Por eso Yo de haber tenido En el 93 Puta De haber estado en Primero Tercero básico Yo estaba en tercero básico Cuarto básico A todo reventar Para el 93 Tú tenés 9 años Claro 9 años Era un chiquilín Si Cacha Porque yo estaba en la casa Me quedaba pegado En los En los juegos Bueno todavía estoy en la casa No ha cambiado Yo me acuerdo que Yo me acuerdo que Cuando Llegó por primera vez El Mortal Kombat Al A los A los videojuegos Del Del barrio Por así decirlo Llegaron a los videos Que entre comillas Eran los más pobres Los que costaban 15 pesos Los fichas Ahí los locos Se esforzaron En trajeron El Mortal Kombat Pero con la máquina Original Así Con el Arcade Mortal Kombat La máquina Correspondiente Y yo Esa semana Estuve de vacación En la playa Y cuando yo vuelvo Me acuerdo que Mi amigo El Luat Luis Yañez Que le aprovecho Para mandarle un gran saludo Luat A la distancia Que está ya en Villarrica Uy Déjalo seco Que también nos escucha Déjalo seco Tu papá Ese era Scorpion Ese era Scorpion Ese era Scorpion Era tu papá Y cuando el loco me dice Era como un mendigo Yo no tenía idea Y cuando veo por primera vez El Mortal Kombat Vos po Vos po ahora eres de adulto Vos me cagué Era como un mendigo Me cagué ¿Por qué? Porque El Mortal Kombat Tiene esa Esa gráfica Como que Como que si fueran Los buenos reales De hecho Que ojo La perdió en el Mortal 2 y 3 Yo creo que perdió Yo A mí Yo amo la gráfica Del Mortal 1 Porque es como que Son buenos de verdad Que están peleando No es como el Street Fighter Que son caricaturas No Estos son como buenos de verdad Profe Y yo creo que eso fue lo que Perdió el Mortal Kombat Como después Profe Pero sabemos que te gustó más La gráfica del Terranigma Lo tenemos claro Si No Terranigma la llevo Pero Terranigma nunca estuvo en arcade No Lamentablemente no Oigan cabros Pero ya para ir cerrando el temita ¿Ustedes creen que Faltan Espacios de encuentro Así Salones Como estos juegos Y también ¿Van a sacar alguna colita Al 10% Para comprarse algún Videojuego Algún arcade Alguna cosita Mira Yo voy por el Atari 8600 O sea Yo tenía el Atari 800 Y L Ahora voy por el Por el Nintendo Y me voy a comprar el Wall Y el Super Mario Bros Dejale ¿Y usted o Fancho? Yo creo que sí Faltan estos centros Pero más que nada Falta un poquito más de Yo creo que sí Si han habido centros Así como De juegos Para sociabilizar un poco Pero falta un poco más De 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 que la gente vaya Y Y Lo ocupe Porque si no Estas weas no pueden prosperar Y obvio que así Le voy a cortar un poquito La cola Al 10% Por ahí Voy a ver si me compro Algún Un cómic Que estaba viendo Bueno Una colección completa De 60 tomos Pero todavía Lo estoy viendo Pero eso Buena Bueno cabrón ¿Usted en el Station Qué piensa de eso? Yo la verdad Que me gustaría Que hubieran Espacios así Como los arcades Antiguos Donde la gente Iba a pasarlo bien A A distenderse Un ratito Sanamente Pero lo veo difícil ¿A engordar el ojo? ¿Ah? ¿A engordar el ojo? Claro No Para Para obviamente Distenderse Y todo eso Pero yo Lo veo difícil Ya Casi Es posible Que vuelvan Estos Centros Así Como Como eran antes Por todo lo que Pasa ahora Y por también La tecnología De estar todo Tan disponible Que uno Obviamente Ya lo tiene Todo esto Casi en la casa Y Es complicado La verdad Que es difícil Todo eso Y También Ahí pensando Si saca una colita Para Para lo que se viene Del 10% Don Station Falta Su experiencia Con los videojuegos De arcade Clásicos Alguna talla Algo Que le haya pasado Que sea digno De recordar Menos mal Que hasta La station Para cerrar el tema Les voy a contar Que un día X Mi viejo Me mandó a comprar Una goma Estaba haciendo Una tarea Tenía Aproximadamente 6 años Llegué al almacén Y había llegado Una máquina nueva A un arcade No me acuerdo De aquí La cosa es que En vez de comprar La goma Compré una ficha Y desde ese tiempo Yo ya caché Que era bueno Para los juegos Porque me demoré Caleta Y estuve jugando Caleta Y de repente Me quedaban Como dos pies Siento la pata En la raja Ándate Para la casa Y ahí Me llevaron Una punta De punta pies Como se dice Y fue lo que dejó Más marcado Digamos En todo sentido La me veis Como bandera Exacto Así pues cabrón Vamos Dígame Ojo Para cerrar Ahora tenemos Los nuevos arcades Que no son arcades Propiamente tal Sino que son Las tragaperras Te das cuenta Que en las polas Y en todos lados Las viejitas Se gastan La plata que no tienen Y más Lo que nos guayan A nosotros Porque no Nos demoramos Con el vuelto El pan Y toda la cuestión Ellas van Y se gastan La pensión En toda esa cuestión Y no nos entienden A nosotros No nos entienden Porque nosotros Vivimos y sufrimos En ese tiempo Si pues En ese tiempo Se llamaban también Tragamonedas Los flippers O como decían Los viejitos Los fiples Los fiples Va a jugar A los monitos Claro Vamos a una pausita Cabrón Vamos Vamos a una pausita ¿Ya? Vamos Y ya volvemos Con las recomendaciones Acá en la capital De los simios Y el monólogo Del profe También Chao La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Dejavú Dejavú Siento que esto lo he vivido Después de Después de una larga pausa Estamos de vuelta Con su programa Me siento en la Matrix Sí Me siento distinto Algo ha pasado Exacto Por mí Lo que sí no es distinto Es los servicios Que entrega nuestro amigo Efectivamente Don Station Por supuesto Don Rolandino Y PTV La nueva forma De ver Televisión Cabrón Ustedes saben Que lo tengo equipo Lo tengo listo Listo Como dice Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y se mencionan A Capital de los Simios Para tener un descuentito Al contratar el servicio Para más información O consultas Directamente al WhatsApp De Rolandino Más 569-78-690812 Más 569-78-690812 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Bravo 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 Excelente Don Fan Shop ¿Dónde nos pueden encontrar También a nosotros? Acá En En Ahí En las redes sociales En las redes sociales En las redes sociales Encuéntranos en En Facebook Tenemos Facebook Le pueden Denle me gusta Júntense a esta comunidad Simia En YouTube Suscríbanse A los videos que subimos Semanalmente El profe A su rincón del profe Escuchen los videos ¿Qué más? Estamos en Spotify Ah sí Hacemos Spotify Esta web Se llama Spotify Sí ¿Verdad? Claro Spotify El lunes tempranito Salimos al aire Sí Y en el lunes Salimos en la radio Punto FM Radio Punto FM Punto CL Punto CL A las 10 de la noche En horario prime Exactamente Y los domingos La repetición también A las 10 de la noche ¿Cierto? También Efectivamente A las 10 de la noche La repetición Tenemos una hueá Que se llama Instagram Que a veces la ocupamos Y otra hueá Que no la ocupamos Que se llama Twitter Pero yo la hago jugar Y eso Al hueá Ya me voy a aprender Todas las hueás Que tenemos Vamos a comprar Un celular Con pantalla Con panchoto Usa esos celulares Así como el Nokia 5120 Los ladrillos Oye Porque el snake ese Nokia 5120 lo cargáis la semana pasada y tenéis batería como para tres meses más si, es que tenía una batería nuclear es el que tenía la cuncunita si voy a ver acá en esa cuncunita era el mejor juego si podríamos recomendar ese juego volver al juego antiguo ya que hablamos de los juegos arcade también Dofa Show, ¿quién nos trae para esta semana? para esta semana les traigo una serie cortita de 12 capítulos para que la disfruten Boku Da Kegai Naimachi, o más conocida como la ciudad donde yo solo he desaparecido ¿es así? no, la ciudad donde solo yo he desaparecido es la misma wea del creador de Kei Sanbe del manga el argumento puta cortito nos sitúa en el año 2006 aunque esta serie es del 2016 y terminó el mismo año nos sitúa en el año 2006 donde un tal Satoru es un repartidor de pizza y un mangaka frustrado así que tiene muchas peripecias en su día a día en su día a día ya que en un día cualquiera tiene un evento el cual le causa que retroceda en el tiempo hasta cuando tiene 10 años creo que va como en la primaria ya de Japón una wea así resulta que este llega con cuerpo de niño pero con mente de adulto la conclusión que él saca es que tiene que resolver un evento que pasó en ese tiempo para poder resolver lo que pasó en su presente y descubrir quién es el asesino que en ese tiempo cuando cayó cuando es cabro chico hay un asesino en serie que se rasta a los niños y los mata me parece que la vi weón es espectacular 12 capítulos y la serie de culiadas realmente los va a mantener así como con los con la grado de las bolas weón todo el tiempo bueno una consulta no es la misma que se llama Eraset sí también conocida como Eraset oh y es terrible buena esa serie weón es terrible buena sí pero si quieren buscarla por AnimeFLV tienen que buscarla por el nombre japonés que es Boku Dake Gai Naimashi aunque es un poco largo lo voy a dejar en la lo voy a subir a Facebook para que lo vean y ahí está el link de AnimeFLV ¿ya? genial otro dato dato curioso no curioso un dato anexo a la serie el opening de esta serie está hecho por Asian Kung Fu Generation que es un grupo de de como Jake Roth japonés que vino a Chile no me acuerdo en qué año yo lo fui a ver para que todos para que todos sepan que es el opening de la de la serie ¿ya? así que muy buena muy buena recomendada eso 12 capítulos buenísima esa serie yo me acuerdo de la vista como 5 años atrás y de verdad como dice Pancho no es muy buena te quedas pegado en el acento cada capítulo te va dejando ahí como y es terrible terrible buena sí buena 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 ¿viste? pedazo de serie te pegaste cortito y apretadito excelente excelente no me la copies esa don station yo les traigo dos cositas una recomendación y un tips mire hace poquito hicieron el Xbox showcase y se anunciaron algunos jueguitos que iban a salir en Xbox Game Pass este es un servicio de Xbox ¿ya? donde tú puedes encontrar muchos juegos gratuitos y se lanzó un jueguito que está bastante entretenido y bastante interesante que se llama Grounded es un multiplataforma que lleva a los personajes a un mundo digamos no sé si ustedes se recuerdan a la película Querían encogir a los niños sí ya esto es muy similar a eso a unos personajes encogidos que están en un jardín y que tienen que sobrevivir perdón a todos los digamos a todas las dificultades de estar encogidos y de tener cosas gigantes por ejemplo luchar contra los bichos fabricarse sus propias jugarías por ejemplo tratar de no estar en la oscuridad no sé fabricar cosas es bastante entretenido el jueguito salió hace más o menos como una semana que un Minecraft y para la algo así no pero Minecraft es de otra forma acá tienes que tienes que igual claro tienes como una mecánica parecida al Minecraft con la salvedad de la gráfica que la gráfica tú estás inserto en un jardín completo te encontrás como por ejemplo con lata de bebida te encontrás con charcos de barro pelotas de béisbol perdón pelotas de béisbol exactamente arañas y y está disponible para Xbox Game Pass en descarga gratuita ¿ya? Don Station dígame ¿sabe como a qué se parece un poquito la gráfica a la película bichos? no sé si estás de acuerdo conmigo sí exactamente se parece mucho la gráfica a la película bichos muchas gracias y hablando de tips les quería comentar a las personas que tienen su Playstation 4 por ahí no sé un poquito botada que hace rato que no la pescan que no la han conectado a internet y que no la han actualizado sobre todo que revisen y si tienen un firmware desde el número 6.72 hacia abajo mi recomendación es que no la actualicen porque desde ese firmware ya se puede desbloquear la consola y pueden obviamente jugar copias de seguridad como se dice ¿ya? no pero ustedes no hagan eso es fácil hacerlo ustedes no hagan eso no 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 sí pero hay que pensar en la gente que no tiene plata si estamos en pandemia claro y obviamente pueden descargar copias de seguridad ¿ya? para esta consola siempre en el firmware 6.72 hacia abajo hay grandes juegos para jugar el único inconveniente es que no pueden jugar en línea ¿ya? pueden conectar la consola sin internet mediante unos DNS específicos y hay aplicaciones también modificadas para estos firmware como son Netflix Ledplex por ejemplo también o Amazon que funcionan perfectamente YouTube también sin tener que iniciar sesiones en PC así que revisen sus consolas si es que la tienen botadita por ahí o no la han actualizado no la actualicen y desbloqueenla vamos a dejar también unos links en nuestro Facebook para que puedan seguir nuestros tutoriales ahí porque es bastante fácil hacerlo buena buena ese sí que es datazo datazo si no nos copien tus datos claro ya pues muchachos mi turno mi turno hoy día les vengo a traer la recomendación que ya hice el video el video quedó al aire el día sábado este sábado de Mantelorian claro de Mantelorian de Mantelorian tengo la recomendación Men from the Air Matters ¿cómo? Men from the Air Matters claro está buena esa está buena la famosa serie de Disney que yo creo que revitaliza lo que está haciendo Disney después de las horrendas películas que tuvimos las tres últimas oye que son malas las películas en verdad son muy malas ah yo no he visto la última no mira no la vea no vaya a perder el problema es que tiene que ver para cerrar un ciclo tiene que ver es que no me la puedo imaginar pero si en verdad es mala es mala es decepcionante entonces llega de Mandalorian y te trae como un aire fresco no voy a decir que es una serie espectacular no es una serie bien liberita es una serie como digo en el video que es ideal para ver un día sábado en la tarde muy parecido al estilo Stargate Atlantis al estilo viajero en el tiempo o Remington Steel son series donde pasan algunas cosas pero al final se cierra todo rapidito no es no hay un desarrollo de personaje ni de historia profundo no no una cosita entretenida y la gracia y la gracia es que cumple con eso punto aparte bebé Yoda cuántos capítulos profe cómo cuántos capítulos son 8 capítulos cada capítulo dura entre 30 y 35 minutos si bien cortito y se va a estrenar segunda temporada ahora en octubre si oye profe esta serie está basada en las aventuras de Bubafett o me equivoco los mandalorians son Bubafett es uno de los mandalorianos pero los mandalorianos son como una religión ellos no se pueden sacar el casco delante de la demás gente porque su religión así lo indica pero son cazarecompensas claro y efectivamente cazarecompensas y los locos son muy capos en todo o sea MacGyver era una alpargata al lado de ellos este loco es capaz de sacar a San Marino campeón del mundo a ese nivel a ese nivel otra vez repitiendo weah déjà vu con eso claro déjà vu si que te dijimos profe quien chucha es San Marino San Marino está viendo mucho Betty la fea San Marino es la selección más mala gay del mundo que se encuentra en Europa no San Marino es la universidad donde estuve seis meses la Patsy Patsy verdad que yo estudié seis semestres en la universidad San Marino ahora te acordaste weah si le volvió la memoria al profe parece la gracia de esta oye profe si disculpe una pregunta es que usted hacía alusión a Baby Yoda no tiene nada que ver con el Yoda viejito que se muere en en el Imperio con Chuchuca no porque esta serie está basada cinco años después de El Regreso el Jedi o sea el Imperio ha caído se está implantando la Nueva República y es antes del despertar de la fuerza por lo tanto se ve en este periodo y se ve bastante decadente o sea el Imperio es como una seis y medio claro exacto como una siete y medio el Imperio los soldados por ejemplo se ven que su armadura está en oxidada antiguamente los soldados estaban todos blanquitos bien bonitos con su armadura bien bonita no acá ya se nota que que los stormtroopers fueron dados de baja y trabajan prácticamente como mercenario se nota que el Imperio está gobernando la izquierda claro hay una decadencia general en toda la galaxia y en verdad se ve una miseria increíble se ve igualdad pero igualdad en la miseria sale Maduro entonces ¿sale Maduro entonces en la serie? no pero algunos prototipos de Maduro que podrían dar sale Fidel Trooper Fidel Trooper dato dato importante actúa Pedro Pascal el actor chileno que de chileno le queda poco pero luego la hacía en Chile ¿quién es Pedro Pascal? lo voy a buscar Pedro Pascal actúa en Narcos ¿Pedro Pascal es chileno chileno o es chileno como el guatón de Lost? no es chileno chileno él era chileno no es chileno chileno él nació en Santiago de Chile y tal también actúa en Game of Thrones escena memorable cuando la montaña se lo pitea cuando están en un duelo que es memorable esa escena como le revienta la cabeza no spoilers nada pero de Game of Thrones ya a esta altura actúa Apolo Creed sí ¿Apolo Creed? el mítico Apolo Creed actúa así y la de aquí ha muerto murió en la saga de Rocky pero acá está vivito y coleando y Kunú también se reencarnó se reencarnó existe el multiverso claro pero diga entonces el nombre del actor por profe no del personaje ah Carl Weathers Carl Weathers Carl Weathers y la ex luchadora de MMA Gina Carano una loca musculosa maceteada así que le entrega bastante acción a la serie esta serie ¿Gina Carano? sí esta serie es ideal por ejemplo para si usted tiene un hijo y quiere que se integre al universo Star Wars esta serie es ideal para que la empiece a ver porque no va a aburrir el cabrón chico se va a entretener y va a poder va a poder después ver el ¿cómo se llama? la amenaza fantasma la guerra clona después sin problema Roach One Roach One claro o sea antes está la está dentro del arco está dentro sí solo una historia de Star Wars no es tan buena sí es buena pero sé que Roach One es buena yo la encontré buena es super buena grande Donnie Yen sí así que soy uno con la fuerza les dejo la serie de mandalona les doy una recomendación nota 7 de 10 para mí se van a 7 de 10 Gina Carano Gina Carano es la mina esa que trabajó en Deadpool 2 por la 1 parece que hacía de mala sí por la loca curculenta y imagínate la casa pateando trasero y haciendo llaves llaves muy bacanes sí y si buscan es el feminismo que me gusta aquí tuvo una pelea con Ronda Rusi súper buena uh no he visto esa habrá que verla si mal no recuerdo la Ronda Rusi le le disloca el brazo uh si mal no recuerdo uh buena no bacán hay cosas así que desloca no si es verdad si pelea bien pelea súper bien de hecho Carlasiere agarra a los locos y se hace tres chilitos con ellos la secaleta y ya mejor ni pillarle enojada no no ni pillarle enojada no lavo la loza lavo todo no se enoje señorita pobre pololo pobre pololo claro y eso pues muchachos esa es la recomendación que tengo para esta semana vayan al youtube de la capital de los simios vean el video porque está bastante interesante dura 10 minutitos así que van a tener un resumen más exhaustivo ahí en el video excelente profe muy bien me parece y eso pues muchachos y eso pues cabrón estamos llegando ya al final le gustó el programa hoy día o no cabrón si hoy día si si le gustó el programa hoy día a mí también me gustó el programa hoy estamos de nuevo de vuelta la formación sin peleas es importante sin peleas interna exacto sin que me stream claro exacto sin que me stream algún mensaje que tenga que entregarle a la gente de Onestation yo si pues agradecido siempre de los que nos escuchan recuerden que estamos en todas las redes sociales como ya lo mencionaba Don Fancho también en Spotify en .fm.cl también gracias por el apoyo y eso nos queremos bueno Don Fancho algo que decir sí un gran saludo a Don Paco que nos invitó el jueves pasado a su programa de todo un poco muy entretenida la experiencia un saludo muy grande un gusto conocerlo y ojalá que esto se repita y que deje tomar gin que lo pone muy hablador eso por mi parte por mi parte quisiera enviar un saludo a a Luis Yáñez el Lugat un buen amigo que nos estuvo compartiendo también y apoyando a este proyecto y a toda la gente también que nos escucha que le entretiene este proyecto y que y que cree en nosotros un gran saludo para todos ellos sin ustedes no seríamos nada excelente pues chiquillos bueno nos encontramos ya la próxima semana un abrazo un saludo espero que estemos también el trío ya disponible si don Cholo quizá aparecerá o no está enfermo el Cholo está enfermo el Cholo pobrecito me diría que todavía no operado don Cholo no pero está mejor de eso ahora está enfermo no quiere comer o a lo mejor tiene penas de amor o tiene coronavirus debe estar depresivo ese Cholito enamorado de la luna no ha podido salir a su árbol preferido ya chaval me voy que se lo tiene ya cabrón nos encontramos la próxima semana un beso y chau 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 la capital de los simios jajajajaja jajajajaja Gracias por ver el video.